Bueno, hola a todos, supongo, ves que Izumiya y toda esa wea, soy un nuevo loquendero, bueno, no tan nuevo que intenté iniciar de nuevo en esta página llena de constantes cambios. Mis avatares, nada, ustedes ya saben quienes son, pero solo agregaré unos dos más, de los cuales también está este weón emo ya vista de un anime de demonios. Bueno, mis asistentes, los presentaré en mi próximo video, y quien sabe, tal vez contrate a más personal, porque, porque se me da la puta gana, sobre mi, ya lo he dicho varias veces y creo que ya no es necesario. Tengo 3 hijas en total, y a mi fe que están, además, tengo 3 nechans, 3 hermanos, y posiblemente Natsudre sea mi padre perdido. Si han llegado a este punto del video, denle like, suscríbanse, dejen su comentario, y no se, insulten a Fenix, Darkan, y no se que chuchas. Aquí se despide su geométrico loliconero favorito.